¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Cómo te ha tratado el 9 de julio en el viaje anterior? La verdad que muy bien, primero buen día, muy bien, por eso estamos de vuelta en el 9 de julio, con muchas expectativas, y bueno, la gente que no ha llamado, que quiere, che, yo quiero mi casa, así que bueno, estamos de vuelta para avisarles que pueden llamar y comunicarse. Ustedes vinieron con una suerte de cupo, ¿ese cupo se concretó, se agotó? Mira, se agotó, la realidad es que se agotó, así que pedimos que nos den 6 carpetas más, por eso tenemos buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es las pocas carpetas que nos dieron con bonificaciones, ¿no? Bueno, la buena noticia es que tienen la posibilidad de obtener su casa 100% financiada. ¿Bien? Bueno, no solo la bonificación del 100% financiada, sino que ustedes también le daban la ventaja, en esto que estabas mencionando vos, del tema flete. Sí, exacto, exacto. Que también está dentro de este esquema de bonificación. Exacto, exacto. Nosotros lo que trajimos la vez pasada era lo que es el flete bonificado. Hoy por hoy un flete, estamos hablando de 50.000, 53.000, 57.000, según la casa que quiere y según cómo esté la nafta, ¿no? Porque hoy por hoy está bastante arriba la nafta, ¿no? Entonces, lo que nos dieron es el flete bonificado, ¿sí? Así que pedimos un par de carpetas más para que tengan la posibilidad aquella gente que nos quedó sin ver, ¿sí? De la semana pasada, que gracias a Dios fueron demasiados, para que puedan tener la posibilidad, lo mismo que le habíamos prometido la vez pasada, ¿no? Luciano, de esa carpeta que agotaron ustedes en el viaje anterior, ¿por qué el estilo de casa de las tres variables que tienen ustedes se fueron quedando la gente que contrató a Viviendas Gauro? Mirá, generalmente siempre nos piden la de dos habitaciones, ¿sí? De dos habitaciones, ya sea clásica o moderna, ¿sí? Por ahí alguno quiere la minimalista, ¿no? Pero ya son otros números con la minimalista, pero clásica... ¿Tiene tres habitaciones, además? Además de otros... No, no, tiene una, dos y tres habitaciones, ¿sí? Claro, sí, tenemos una, dos y tres habitaciones, ¿no? Pero generalmente nos piden la de dos habitaciones, ¿bien? Y esto es lo que se agotó el viaje anterior. Exacto, se agotó todo, o sea, lo que pasa es que son carpetas directamente que vienen con el flete bonificado, eso es lo que se agotó. Bueno, nosotros lo que decimos, a ver, nosotros somos vendedores, queremos vender, ¿no? Pero... Sí, pero la gente también mira su bolsillo después. Exacto, mira su bolsillo, entonces yo voy a tirar para el lado para que me convenga a mí vender, ¿no? Entonces, si a una persona le digo, pagás 50 mil pesos y a la semana le digo, no tenés que pagar nada, y yo voy a tirar para que no pague nada, ¿no? Eso es lo que nos sucedió la vez anterior que vinimos. Bueno, estas seis carpetas que ponés en marcha hoy en 9 de julio en la región, ¿qué estilo de vivienda? O la elige el consumidor en definitiva, el vecino. Exacto, mira, tenemos tres tipos de viviendas nosotros... Perdón, no hemos gestionado. No, no, es el cambio de clima que nos está matando todo. Tenemos tres tipos de vivienda, ¿no? Línea clásica, que es la de techo a dos aguas, línea moderna, ¿sí? Que son las cuadraditas y si no la línea minimalista. Tenemos de una, dos y tres habitaciones, con o sin galería, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera el cliente, ¿sí? Déjame decirte que hoy por hoy, bueno, todos saben lo que es llegar a tener una vivienda, ¿no? Lo difícil que es y... A ver, tenemos la opción del crédito, ¿no? El crédito no es lo más sencillo, ¿sí? Pero es lo que llega al cliente, ¿no? Con nosotros, nosotros le traemos la posibilidad de que no le pedimos papeles, no le pedimos recibo de sueldo, no le pedimos garantía. Y el cliente arregla una cuota fija, ¿sí? Y en pesos, ¿sí? O sea, la cuota la puede elegir el cliente, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de algo de dos habitaciones, ¿sí? Cuatro mil pesos, cuatro mil pesos ya puede obtener la vivienda, una vivienda de dos habitaciones, 47 metros cuadrados, ¿no? Algo... Ustedes le dan la financiación 100%, 100%, y es menos que un alquiler. Van por la casa propia con un valor más bajo que el alquiler. Exacto. Hoy por hoy, déjame decirte que, para la gente que nos escuchó la vez pasada, sí, que son viviendas industrializadas, ¿sí? Estilo americano, que se está usando mucho, no es lo que era prefabricado, ¿no? Que antes venía con la placa de Durlo y listo. Hoy por hoy nosotros tenemos placas cementicias, ¿sí? Y lo que tenemos, ¿no? Que estos son premios para los clientes, ¿sí? Son lo que es pintura interior y exterior, ¿sí? Tenemos las rejas para las ventanas, tenemos el bajo mesada, la mesada, la bacha de acero inoxidable, y el baño completo. Estos son todos premios para el cliente, ¿sí? Además, además de el flete, ¿no? El flete, como dijimos hoy, es algo importante, porque parece que no, pero tenemos una cierta cantidad de dinero donde nos ahorramos ahí, ¿no? La mayoría, ¿qué hace? ¿Sí? Te cobra el flete. Bueno, nosotros somos la única empresa que no te estamos cobrando el flete. ¿Bien? Claro, bueno. Tienen una ventaja bastante significativa. Uno pone la cuota de posible cumplimiento, porque quien asume un compromiso, tratándose del techo propio, dice, yo puedo pagar 4.000, 5.000 pesos. Exacto. Quédense tranquilos que ese hombre va a pagar 4.000, 5.000 pesos todos los meses. Exacto, exacto. Porque es su techo, pero además él sabe que es lo que puede contar, entonces no se va a estirar más de lo que no le da la botamanga. Ya, exacto. Bueno, la vez pasada le hicimos a dos chicos jovencitos, por allá atrás. Está, está. Bueno, ahora cuando vean el video van a ver la seña que hizo. Exacto. Que hizo Lucero, porque digo, está para aquel lado, está muy raro. Claro. No, bueno, te hablábamos. Está bien. Vos sabés que Isim nos comentaban que si no, no llegaban más. O sea, porque no le daban el crédito, porque le pedían un montón de papeles en el banco que ellos no llegaban, ¿no? Entonces, de esta manera es la única que hoy por hoy tienen para llegar, ¿no? Porque cuando decimos 100% financiado, no le pedimos anticipo, porque hay muchas empresas que te piden, mirá, me tenés que dejar 100.000, me tenés que dejar 80.000, me tenés que dejar 200.000, ¿no? Para la vivienda, para el tipo de vivienda que vos tenés. Nosotros no. Nosotros directamente 100% financiado, ¿sí? Otra de las cosas, nosotros le podemos tomar el auto, ¿sí? Eso está bueno, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo un autito, a ver, lo tengo que vender. A ver, lo llevamos a una agencia, ¿sí? Lo vemos y decimos, bueno, este auto está tasado en tanta plata. Bueno, listo. Eso es lo que te corresponde a vos para que puedas obtener la casa. Así que, bueno, eso es lo que tiene, lo que tiene, bueno, viviendas gauro, ¿no? Que se amolda a las circunstancias, a las circunstancias de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, con un, con una financiación 100%, después está la otra, ¿no? Hay mucha gente que lo quiere de contado, que lo quiere como inversión, ¿sí? Que tiene un terrenito y dice, mira, yo quiero invertir para poder, no sé, tener una jubilación el día de mañana y quiero comprar dos o tres casas que nos ha pasado y nosotros se la, se la, se la, le hacemos las casas en el terreno que el cliente quiera. Bien. ¿Sí? Esto no, no es obligación tener el terreno, ¿sí? Puede empezar a pagar y una vez que tenga el terreno nosotros venimos y le instalamos la casa. Después hay gente que tiene el, que tiene todo, un patio enorme y dice, mira, yo quiero poner algo atrás, ¿sí? Nosotros se lo hacemos también, ¿sí? Bien. Hay gente que dice, mira, yo quiero hacerlo arriba, arriba de mi casa, donde la tengo, quiero hacer una, una habitación o quiero hacer otra casita más. La construcción ustedes se la ponieron arriba. Exacto, nosotros se lo hacemos arriba. Así que bueno, tenemos diferentes tipos para que... Y ventajas para... Exacto, exacto. Bien. Bueno, vos estás con el 291, que es además en WhatsApp. Exacto. 418-4343, tomen nota, ¿eh? 291-418-4343, que es el número de celular y de WhatsApp de Luciano que está hoy en 9 de julio para liquidar 6 carpetas de viviendas de auro a estos precios muy accesibles como está funcionando y que es de posible cumplimiento y que cada uno puede llegar, 6 familias más pueden llegar a su techo propio. Así que bueno, Luciano, lo mejor es hasta el día en 9 de julio y que se te agoten pronto las 6 carpetas. Ojalá, ojalá. Muchas gracias y bueno, saludos a todos. Bien, antes del jueves tener las 6 carpetas liquidadas. Nito. Te acuerdas de lo que te digo yo. Ya te lo dije el otro día. el pasado me lo dijiste y fue verdad. Y fue verdad. Muy escuchado. Por eso te digo. Luciano, pasearon y gracias por estar hoy en Despertate y bueno, y lo mejor en estos días en 9 de julio. Bueno, muchas gracias.